Perfecto amigos, estamos otra vez aquí en este curso de CSS y ahora LearnPack nos está enseñando algo sumamente importante y son los selectores de clase. Un selector de clase, como vemos acá en la parte izquierda, básicamente se coloca con un punto y sirve para apuntar a aquellos elementos que tengan una clase especificada. En este caso, este selector de clase está seleccionando cualquier elemento que tenga la clase BBlue y le está colocando un background de color azul. Para ver cómo lo usamos, simplemente vamos a copiarnos esta clase que tenemos acá, vámonos a nuestro HTML y vamos a correr el botón de run antes. Fíjense que cuando corre el botón de run, estos elementos están aquí sin ningún tipo de estilo, sin ningún tipo de color, sin nada. Le coloco el atributo class al elemento que está al inicio, este primer párrafo y fíjense lo que pasa, se le coloca un background azul. Perfecto, vamos con el segundo elemento, lo mismo, le paso el atributo class, le coloco el valor que nos copiamos del CSS y fíjense que funciona. Básicamente cualquier elemento con esta clase va a tener el background azul, eso es lo que nosotros estamos diciendo al usar esta clase. Vamos a darle al botón de run test a ver si nuestro código pasa con esto, todo pasó sin problemas, así que podemos seguir al siguiente ejercicio.